Biliboy Biliboy Buscando un nuevo coche Biliboy Es su mayor afición Vives en un mundo El que no puede salir Haces todo por sobrevivir Soy siempre solo Entre tanta confusión Y constantemente Juegas con la gente Te vas con el viento Biliboy 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 Es todo provocación Biliboy Violento en tus placeres Biliboy La policía detiene Biliboy Es todo provocación Vives en un mundo El que no puede salir Siempre luchas por sobrevivir Loco, 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 loco Biliboy 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 Es todo provocación Biliboy Colgado en el espejo Biliboy Estudias movimientos Biliboy Es tu mayor obsesión Desapareciste En un rojo de música Nadie supo nunca más de ti Vuelves con el tiempo Sin ninguna pretensión Pasas de reinvento Siempre en movimiento Águila en el viento Biliboy 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 ¡Suscríbete al canal!